Hola, soy Sebastián de Nartic y en este video te voy a mostrar el balanceador de baterías de Nartic. Este balanceador de batería se utiliza para las baterías de desplomo ácido de 12 voltios que están conectadas en serie para mantener el equilibrio de voltajes de la batería. Las aplicaciones son las siguientes. Cuando dos o más baterías conectadas en serie están en estado de carga, descarga o libre. Los voltajes de la batería pueden ser diferentes. El voltaje de una batería es alto y el otro es bajo. El balanceador de batería igualará o equilibrará el voltaje de la batería cuando detecte que hay 20 milivoltios entre dos baterías. Derivarará la corriente de una batería, la de mayor voltaje, a la otra batería, la de menor voltaje, hasta que el voltaje de su batería casi sea el mismo. Este es nuestro balanceador de baterías y para conectar el mismo procedemos de la siguiente manera. Supongamos que tenemos dos baterías de 12 voltios cada una, están conectadas en serie. Lo que vamos a hacer es conectar el cable rojo al borne positivo de la batería, el cable negro al borne negativo de la batería y el restante, el blanco, al borne medio que une la serie de las dos baterías. Vemos que está encendido uno de los LED. Cuando conectamos el borne este, los dos LED se apagan. Esto significa, según la tabla que podemos ver, cuando los dos LED estén apagados, que la tensión de la batería A es igual a la tensión de la batería B. En el caso de que tengamos un banco de baterías de cuatro baterías en 24 voltios, vamos a necesitar también un solo balanceador y la forma de conexión es la siguiente. En el caso de que tengamos un banco de baterías de 36 voltios, ya vamos a necesitar dos balanceadores y la forma de conexión es como la que se muestra en el siguiente gráfico. Y por último, en el caso de que tengamos un banco de baterías de 48 voltios, vamos a necesitar tres balanceadores y la forma de conexión es la siguiente. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones y dejar comentarios que serán respondidos a la brevedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!